Bien de regreso en este contacto diario en el día de hoy que es martes 10 de diciembre del año 2019. Tal cual dijéramos al principio del programa que vamos a tener vía telefónica a nuestro amigo, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, filial San Francisco de Macorís, al profesor Sisto Gavín, que debió estar hoy aquí, pero reiteramos, por un asunto de una asamblea, de una actividad que tiene propia de su función como presidente del ADP, pues no pudo estar con nosotros. Así que saludamos al profesor Sisto Gavín. Saludos, profesor. Buenos días, don Víctor. Buenos días a nuestro doctor y buenos días a toda la población que cada mañana ve este interesante programa. A sus órdenes. Gracias. Saludos, le envía a su médico de cabecera, doctor Sergio Antonio Romero Pérez. Este es el hombre responsable de que estemos como el primer guandúl. Así es. No es Sisto. Sisto. Veíamos en el día de ayer y ahora circula una información a los medios nacionales sobre una situación donde el ministro de Educación plantea, Peña Mirabal, dice que hay ciertas fricciones con respecto al ADP porque el ministro de Educación plantea que la clase debiera terminar, o sea, el periodo navideño iniciará el próximo día 20. Más sin embargo, algunas sesionales han planteado y han dicho que solamente es hasta el día 13. Me gustaría saber si dentro de esas sesionales que menciona el ministro de Educación está esta zona y la opinión del presidente del ADP, Sisto Gavín. Bueno, al parecer el ministro está algo desinformado porque no son algunas sesionales. Es una decisión del Comité Ejecutivo Nacional del ADP y del Suplero Nacional de Dirigentes de terminar como parte de un proceso de lucha el presente cuatrimestre, el viernes 13 de este mes de diciembre, no por vacaciones navideñas, sino por jornadas de lucha, porque el sindicato se asumió un proceso de casi tres meses de reunirse conformando siete comisiones junto con el Ministerio de Educación, donde esas siete comisiones estuvieron discutiendo todas las problemáticas y las demandas de la escuela en sentido general y de la educación y también del Magisterio, por lo tanto. Y entonces, luego de que esas siete comisiones, tanto los comisionados del Ministerio como los comisionados del sindicato, procedimos a firmar los acuerdos a que arribamos en el trabajo de las siete comisiones, ahora el ministro le está dando larga a la situación y entonces no quiere, se resiste a firmar esos acuerdos que ya las comisiones consensuaron, las mismas que él envió y las mismas que nosotros enviamos y que firmaron. La ADP duró casi tres meses en un compromiso por la paz de la escuela para garantizar paz durante toda la gestión y durante todos los años. Sin embargo, el ministro, luego de que sus comisionados firman, entonces ahora no quiere dar la firma de él conjuntamente con la firma de la presidenta nacional de la ADP para que ese acuerdo que incluye todos los temas de la educación nos pueda garantizar paz durante todos estos años. Entonces, debido a eso, el sindicato ha asumido un proceso de movilización. El pasado viernes realizamos arginando de protesta en todos los centros educativos del país. Hoy hay asambleas en las 155 seccionales. El próximo, mañana habrá docencia normal. El próximo jueves estaremos haciendo plantones navideños frente a las 18 regionales del país. Y el viernes 13 habrá un plantón frente al Ministerio de Educación con los 11 dirigentes de los comités municipales y los presidentes de las unidades de base. Y ese día concluiremos como protesta el año en espera de que el ministro cumpla su palabra porque no es posible que sus comisionados hayan firmado, que él dijera durante los tres meses que tenía voluntad y que luego entonces salga con una irresponsabilidad de no querer ya establecer la última firma del documento final de los acuerdos. O sea que la decisión, profesor, de que la docencia sea hasta el día 13 no es una decisión del ADP como manera de protestar. Pero claro está, asumo que dentro de la programación que se hace, que hace el Ministerio de Educación, de cuándo debe iniciarse el periodo navideño de vacaciones de Navidad, es el día 20, ¿cierto? Sí, correcto. Es responsabilidad del Ministerio de que el sindicato haya tenido que hacer este recorte como protesta, repito, porque no es posible. ¿A dónde? Por eso es que la sociedad dominicana anda como anda. ¿Cómo es posible que una autoridad del Ministerio de Educación, que es donde más valores debemos practicar, envíe a sus comisionados, discuta todos los temas de la escuela y del magisterio con el ADP y luego entonces al final no quiera cumplir su palabra? De manera que es la decisión del sindicato de que ya entonces él proceda con el magisterio en las calles y en las escuelas si no quiere cumplir con la palabra con la que se había comprometido. Profesor, finalmente, su opinión con respecto a estas informaciones, este estudio que hemos visto nosotros la semana pasada que se dio a conocer, donde nosotros seguimos ocupando los primeros lugares dentro de la peor educación que tenemos en América Latina. Bueno, mira, el informe PISA, lo primero es que evalúa contextos diferentes con una prueba estandarizada. ¿Cómo es posible que tú evalúes a la República Dominicana con China, con Estados Unidos, con Finlandia y con los países que tienen parte de la mejor educación, que hacen inversiones altas en educación y que nos llevan milenios a nosotros? Pero, Sisto, se midieron con 10 de Latinoamérica, Guatemala, Bolivia, Chile, Argentina, Perú y quedamos por debajo. Sí, sí, correcto, pero ¿cómo nos vamos a quedar? Lo que releva, lo que revela PISA es una realidad, no la estamos negando. Ahora, lo que decimos es que tú tienes que tomar en cuenta los contextos culturales, porque aún sea con pueblos de América Latina, la cultura de Bolivia no es la misma cultura de la República Dominicana, no es la misma realidad. Además, PISA evalúa a los estudiantes solo a los 15 años en lo que tiene que ver con matemáticas, con ciencias y con lectura. Sin embargo, la República Dominicana es el país donde más tarde ingresan los muchachos a las escuelas. Y hace tiempo que la ADP está planteando que ingresen desde los 3 años, no desde los 5. Pero además, tenemos la cantidad de estudiantes por aula más alta del continente, mínimo 35 estudiantes por aula. Tenemos entonces una escuela sin libro de texto, que es el principal elemento para la lectura de los estudiantes. Entonces, hay que tomar en cuenta que todos esos elementos tienen que servir para que las autoridades entiendan que el 4% no se trataba del negocio de construir la saula nada más, donde mucha gente se hizo millonario, sino que el dinero tiene que ir a la capacitación nuestra de los docentes de manera permanente, así como también a invertir en ponerle contenido a la sandescendida y en ponerle un real contenido al currículum en la educación dominicana. Precisamente por esas debilidades es que estamos colocados en esa posición preponderante, profesor Sisto. Porque uno ni sabe, don Víctor, si realmente el dinero del 4% está focalizado en educación. ¿Cómo es posible que con un presupuesto de 162 mil millones de pesos, y el año que viene será de 197 mil millones, nosotros podamos tener la realidad de que el 52% de las escuelas del país no tiene agua potable? De que el 82% no tiene energía eléctrica propia? Y entonces tú tienes una computadora que le entregaron a una parte importante. Pero no hay que conectarla. Y a los maestros, ¿dónde lo van a usar? Sin internet, sin laboratorio y sin energía eléctrica. Lamentablemente así, no podemos salir en otro lugar, ni en PISA ni en ninguna otra prueba. Ni en PISA y corre. Profesor, muchas gracias, muchas gracias por permitirnos esa llamada y darnos su opinión con respecto a estas dos situaciones. De acuerdo, de acuerdo. Me cayó la boca, me cayó la boca. Gracias, profesor. Sí. Muy bien, gracias a ustedes, abrazos. De acuerdo, de acuerdo. El profesor Sisto Gavín, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, aquí en San Francisco de Macorís, era quien teníamos nosotros en línea telefónica. Yo estoy de acuerdo con eso. Mira, el dinero que se asigna al Ministerio de Educación, es cierto que en primera instancia debemos de construir primero las aulas para poder albergar los alumnos, claro, ¿verdad? Pero en esa construcción, ¿lo otro se podía ir haciendo? Porque los ingenieros no son los que planifican la educación. Dígame, don Víctor. Lo que pasa es que... Don Víctor, si usted dura cinco años construyendo, usted puede... Ninguno de los estrategas de la educación están poniendo blog. Don Sergio... ¿Están poniendo blog? Don Sergio... ¿Geral? ¿No es así? Es que como está planteando el profesor Sisto, Gaby, que dice que ahora está en duda si realmente ese 4%... Es verdad. ...era para la educación o era para otras cosas. Sí, porque... Porque tú dices, nosotros cuestionamos el Ministerio de Educación por la forma como se maneja. Cuestionamos el ADP como gremio por la forma como se maneja. Pero cuando tú oyes una parte y oyes la otra, tú dices... ¿Cómo que te convencen? Claro, aquí le doy la razón. Más sin embargo, el Ministro Peña Mirabal considera esta acción del ADP como criminal. El hecho de que el periodo de vacaciones navideño no sea a partir del día 13, sino a partir del día 20. Y yo diría, bueno, lo que pasa es que el Ministro de Educación está ahora queriendo aprovechar, entre comillas, al máximo el tiempo, cuando él sabe, por los resultados que no han dejado en evidencia, ¿verdad? O han dejado de evidenciar la situación de educación en la República Dominicana. Que todo el mundo sabía. Porque fíjate, como dice Sisto, nos están evaluando con Finlandia, con Estados Unidos, con China. Entonces, ellos dicen, sí, pero... No, por Iberú, está Perú, Panamá. Pero fíjate lo que Plandemín plantea. Estamos por debajo de Panamá. Pero fíjate lo que plantea Sisto Gavín. Estamos en una escuela donde no hay libros de texto. Sí, exacto. Donde un alto porcentaje no tiene algo contable. Donde se sabe qué día va a empezar la escuela, pero ese día no están los libros. Exacto. También en un lugar donde se ha invertido esa inmensa cantidad de recursos. Que se necesita más. Donde se crea la tarde extendida, pero no se hace absolutamente nada después del mediodía hasta las cuatro de la tarde. Entonces, es por esa la diferencia. Y déjeme decirle también... Que nos coloca a nosotros en lugares preponderantes en términos de educación en América Latina. Y déjeme decirle que nosotros tenemos un 4%, pero de ese grupo de Latinoamérica somos los que menos tenemos para el Producto Interno Bruto. Yo creo que Bolivia tiene como 6 puntos y pico. Son una serie serie de... Pero la planificación... Pero es lo que yo te digo. Ah, no, que tú te puedes decir, y cualquiera de nosotros lo ve como lógico, que se planteen la construcción de los planteles escolares con toda la preparación, con todas las cosas. Pero lo que planifica la educación no pega en bloc. En lo que se hace eso, se va haciendo un plan. Pero tú has oído algún plan. Pero fíjate en otras situaciones que señala Sisto Gabin.